Luchó, pacó con el ángel de Yahvé Luchó, pacó con el ángel de Yahvé En la lucha le decía Si no me bendices no te vas Luchó, pacó con el ángel de Yahvé Luchó, pacó con el ángel de Yahvé Y en la lucha le decía Si no me bendices no te vas No te vas, no te vas Si no me bendices no te vas No te vas, no te vas Si no me bendices no te vas Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios 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 La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Jacob no sabía con quienes peleaban Jacob no sabía con quienes peleaban Era con Yahvé que siempre ganaba Era con Yahvé que siempre ganaba Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios 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 La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que la cobería. ¡Suscríbete al canal!